¿Usted está cansado de que le roben en el colegio? ¿Sufre de constantes robos? ¿Ataques a su mochila? ¿Sus pertenencias ya no están seguras? ¿Abunda a los ladrones en su lugar de estudio? ¿Está deprimido? ¿Se siente enfermo? ¿Le da vergüenza mostrar esos quiritos de más? ¿Se le cae el cabello? ¿Sufre del síndrome de oftalmoplegia externa crónica progresiva? Pues ya no sufra más Ha llegado la solución a todos sus problemas Guardián Master 3000 Observe como el ladrón trata de robar su mochila Pero no lo logra gracias a la presencia del Guardián 3000 El Guardián Master 3000 se usa fácilmente Solo tiene que inflarlo por 30 minutos Y ya está El Guardián 3000 le permite observar al ladrón Los ojos biónicos Sus manos protegen sus pertenencias Biónicas también Y sus botones coquilianos le permiten ser guardados en cualquier parte Usted acerca al Guardián 3000 a sus pertenencias Acciona la palanca Y acciona la otra palanca Y sus pertenencias quedan guardadas y seguras Escucha a nuestros clientes satisfechos Con el Guardián Master 3000 Me robaron 5 barcas Y le ponían el nombre arriba más encima Pero ahora con el Guardián Master 3000 Yo puedo llevar mi barca todos los días A mí me robó mi celular ya Pero gracias al Gran Master 3000 Guardián Ultra Supersónico Está aquí alegre Y puedo vivir con seguridad en mis colegios Ordené ya a su Guardián 3000 A los teléfonos que están apareciendo abajo de su pantalla Llame ya Y en los próximos 10 minutos Recibirá de regalo un extintorio Por si acaso se incendió el colegio ¿Sufre de constantes robos? ¿Ataques a su mochila? ¿Sus pertenencias ya no están seguras? Ha llegado la solución a todos sus problemas Guardián Master 3000 Este muñeco inflable está hecho de baba de caracol Natural Lo podrá proteger las 24 horas del día Y no se preocupe Nada le van a robar Con nuestro nuevo Guardián 3000 Con tu mundo hipermigarrete Sea la mejor de las suertes Llame ya Advertencia La Guardián Master 3000 puede causar cáncer Es inflamable Puede producir daño irreversible a la piel Tiene efectos secundarios No se deje al alcance de los niños Puede usar ceguera Falta de apetito Alucinaciones Fática crónica Osteoporosis Caída del cabello Depresión Daltronismo Y más